Aquí no hay oscuros, solo la típica basura de túnel ¡Rápido el tiempo! ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en Metro 2033 La segunda parte Hemos conseguido que vaya fluido el juego Teníamos problemillas porque se calentaba demasiado el ordenador Y ya creo que está arreglado Así que lo veremos mucho mejor He pasado un poco al principio porque nos quedamos la otra vez Cuando terminamos de matar a los monstruos y salí en una sala ¡Ya! Y he tenido que cruzar Es como el otro Y nos hemos pasado todo el principio Que no hacía falta porque era caminar, caminar, caminar Bueno, ¿y yo qué? ¿Me quedo sin armas o qué? Yo no tengo armas ni cámara de... ¿Pero esto qué hago? Nada, mirar, ¿no? ¿Algo fuerte de coger algo? Eh... Hola Quiero un arma Quiero un arma Un arma Un arma Quiero un arma Quiero un arma ¡Eh! Un arma Un arma ¡Ah! Un arma ¡Ah! ¡Gawen! ¿Esto qué es? ¡Vamos, vamos, 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 que lo revés! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Y dando vueltas como un capullo Estos revólveres son la... ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga! Vale, esa era la E Que me había salido antes Que no sabía que era Y... Pobos raros Bueno Vamos, vamos Pesados son, eh Homonobus Homonobus Váganos quietos porque no hacemos nada Vosotros ir como corderitos al matadero si queréis Yo me defenderé con uñas y dientes Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homonobus Homonobus, vamos homonobus Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado? Estamos en el metro, ahora sí que sí Ahora es metro 2033 Ahora sí Están aquí todos Todos muertos Me parece correcto Me parece correcto No, no es patrón de Adidas Llevaba esa de la derecha Adidas Al otro lado de tu perímetro De arco iris Debo comprobar la situación Bueno Escúchame bien, Artión Si no he vuelto a la mañana Yo soy Artión, eh Yo soy Artión Yo soy Artión Cuéntale lo que me ha pasado Y lo que hay en los túneles del norte Me parece correcto Enseñale esto a Miller Para que sepa que te envío yo Tienes toda mi confianza, Artión No me decepciones Me parece correcto Vamos Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cueste lo que cueste ¿Comprendes? Tienen Tienen Muy rápido Muy rápido Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Los vemos en el siguiente Ya vemos que si se va viendo bien el juego Que no Hay tirones Y que ya va fluido Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por verlo Y chao, chao, chao